Como les dije, en la Ciudad de México se pueden encontrar lo que sea, pero lo que sea, definitivamente. Como es aquí, en este, pues, donde corre el metro, arriba de mí corre el metro, como pueden ver. Y encontramos, donde está basado el metro, encontramos la Galería de Arte Urbano Congreso de la Unión. ¿Cómo ven, chavos? Saludos, amigo. Ah, porque hoy queremos saludar a todos nuestros amigos de Ritmovisión en el Día del Amigo. Uy, ya se enojó. En fin, no podemos tener a nadie buenas. ¿Qué vamos a encontrar en esta Galería de Arte Urbano al aire libre? No lo sabemos, así que deben de quedarse porque estoy seguro que les van a encantar las obras pictóricas que se ofrecen en esta Galería al aire libre. Así que, amigos de Ritmovisión, quédense con nosotros, no le cambie, no se mueva, porque aún sigue mucha diversión, sorpresas, música y mucho más. Como este video que viene a continuación.